It's where I wanna be, Jack It's where I wanna be Como Biggie, todo comenzó con un sueño Y ahora que lo veo, la verdad no me lo creo Conocido localmente y he viajado por los cielos Todo ha sido trabajo, taloneando, invirtiendo Dejando un legado grabado bien en el tiempo Aquellos que me apoyan se han ganado mi respeto Y los que me han fallado, ahí quedaron, no los veo Ciego, al odio y negatividad que encuentro La historia de mi vida con triunfo sigue creciendo Cero, de la nada comencé mi vuelo Esto lo hago por mi gente, no saben cuánto los quiero El águila en nopal, estatua de libertad Compromiso con el micro, nunca voy a defraudar Inmigrantes en mi mente, yo los quiero liberar El viaje continúa, crecimiento seguirá Concluye un capítulo, pero aquí vienen más Anywhere, anywhere, where you wanna be Anywhere, if you dare come take this trip We can go anywhere Anywhere, anywhere, where you wanna be